Y vas a conocer la historia del pontífice del terrorismo del Estado. Fue detenido en el mismo monasterio que fue conocido por los Bolsos de López. En el prontuario a pedido de España fue la detención por estafas reiteradas. Pero decíamos, en el prontuario del pontífice del terrorismo del Estado se cuentan haber protagonizado y participado de escuadrones de la muerte en Centroamérica y de un golpe de Estado en Bolivia. Mario Mingoya Montreza se podría decir que es un viejo pájaro de cuentas. Es un ex agente del Batallón 601 que como tal participó en el llamado grupo de tareas exterior que entrenó y participó en las guerras civiles de América Central durante fines de la década del 70. en Guatemala, en Nicaragua y en Salvador fundamentalmente. Y después bajó hacia Bolivia en 1979, a fines de 1979, donde participó junto con otros agentes del Batallón 601 en el narcogolpe del general García Mesa. El 6 de julio pasado fue detenido en la localidad de General Rodríguez, más precisamente en el monasterio Nuestra Señora de Fátima, que es paradójicamente donde seis años antes José López trató de esconder sus famosos bolsos repletos de dólares malhabidos. A Mingoya se lo detiene por un pedido de extradición cruzado por la justicia española por una serie de estafas cometidas en Madrid y Valencia. Una vez detenido, salta a su verdadero pasado como represor de la última dictadura. Gracias. Gracias.